HCH sucesos y este pues la agredió con múltiples heridas provocadas por armas, en este caso perdón, con armas blancas las heridas son severas y ha sido trasladada hasta el oficio regional Gabriel Alvarado presenta más de 8 heridas provocadas por armas blancas tipo machete, esto ha sucedido en plena hora del día en la zona urbana, principalmente en el barrio Simón Ascona, del municipio de Truje, es lo que podemos detallar, repetimos el nombre Rosa Villagrán, de 48 años de edad, se encuentra pues reservada de salud, su estado en el hospital regional Gabriel Alvarado, estaremos pendientes por supuesto de la situación de esta fémina de 48 años de edad, quien ya se encuentra recibiendo atención en este centro hospitalario Si nos reitera entonces, ella con que fue herida Julio? ella fue agredida con arma blanca tipo machete con arma blanca tipo machete y pues tiene múltiples heridas tanto en sus brazos en su rostro en el tórax ya la atención se le brindó en el centro de salud de este municipio pero amerita por supuesto una atención especializada ella pues según lo que nos hemos pues apersonado acá el estado de salud es grave es grave todo comenzó por cobrar todo comenzó por cobrar lo que es una pensión alimenticia de su nieta y pues el suegro de su hija quien salió supuestamente el nombre de esta persona es Pablo salió agredirla con machete es lo que podemos pues informar es lo que se detalla el último el último momento muchas gracias muy amable cobarde agresión cecia en donde la policía ya en la región del paraíso tiene el deber de capturar a este animal porque no sabemos de que otra manera calificarlo y disculpas estimales televidentes pero es una agresión cobarde en donde una indefensa mujer ha sido agredida por uno que se dice hombre que le quedaría muy grande ese ese nombre el decirle hombre imagínese usted por ir a reclamar la pensión alimenticia de su nieta o sea que en este caso el consuegro el consuegro que la agredió brutalmente que lamentable efectivamente como usted lo dice que las autoridades hagan el trabajo correspondiente que caiga todo el peso de la ley pero sobre todo que reciba la asistencia puntual que necesita esta mujer que Dios le ayude a seguir con vida porque nos confirmaba Julio Ruiz que iba gravemente herida son armas con